¡Sorpresa! ¡Wow! ¿Te gustó? ¡Está increíble! ¿Hola? ¡Hola Martín! ¡Soy Ariel! ¡Me regalaron mi primer cobayo! ¡Uh! ¡Buenísimo! ¿Es con el mío? Sí, pero... con MP3 ¡Ah! Muy bueno Bueno, ajénate el número ¿Te lo ajeno? Sí Dale, después te llamo ¡Chao! ¡Chao! No me quieren a mí Quieren su primer claro ¿Estás esperando que te regalen tu primer celular? ¿Estás esperando tu primer claro?